Esto es así, los primeros tres golpes en la cara, termina la pelea. No lo maté, vos tampoco. Tres golpes en la cara, termina la pelea. Pará, Bollero. No, no, no. No vale, no vale. Pará, Hernán Bollero va a dar por empezar la pelea. Arranme, Bollerito. Poneme el micrófono. Sí. Ahí está. Arranca la voz. No vale golpe bajo, eh. Vox. Primeras tres golpes en la cara. Milone versus Kifo, atención. No vale golpe bajo. Milone parece que no sabe pelar. Diez Kifo, eh. Diez Kifo, eh. Diez Kifo, eh. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Me tocó, eh! Diez Kifo, eh. ¡Uy! Sabes que se calienta, eh. Ven acá, arriba, arriba, arriba. Se la va a cantar, aparte del bailecito de Leona. El bailecito de Leona, mirá. ¡Atención! El bailecito de Leona. El bailecito de Leona. ¡Ponelo con Leona! ¡Uno, dos, tres! Para ganar los tres golpes. ¡A no, a no! Son tres golpes en los tres. No, vale como un punto. Vale, vale. ¡Venga, venga, no se escape! ¡Pero pégale en la cara, miliores! ¡Pégale! ¡Pégale! No, no es lo mismo, no, siga, no seas cobarde Kiko. Listo, car, car o no? ¿Quieres seguir o no? Está quedando pelado. Por el pelo no, por el pelo no. Siéntese, siéntese, siéntese. Por el pelo no. Siéntese, ganador millones, señores. Aplausos para Paulina. Muy bien, muy bien, muy bien.